Vamos saliendo del invierno, pero por ejemplo Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, en el día de hoy señores vamos a estar hablando de los Fishing Spray, de los Setting Spray De las brumas hidratante y demás Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Bueno, ustedes saben que yo tengo una pequeña obsesión con Los Setting Spray, con los Fishing Spray, con las brumas hidratante y demás Y es que me encantan Pero señores, hay una diferencia entre cada uno de esos productos Yo pensaba, porque realmente yo era una de las que pensaba Que todos eran lo mismo, todos hacían lo mismo y ya Pero resulta de que no Así que en el día de hoy vamos a empezar a hablar de cada uno por detallado Porque a modo general, exceptuando las brumas hidratantes Todos trabajan lo que es el maquillaje Entonces vamos a empezar con los Pre-Setting Spray Por ejemplo, yo tengo este que es de MAC Que este que es de MAC realmente para mí es como multitask Porque él tiene muchísimas funciones Pero entre sus principales funciones está Ser un Pre-And-Primer Pero realmente como lo definen es que él va antes del Primer Y también funciona como Primer También el otro que yo tengo Yo les voy a mostrar todo lo que tengo El otro que tengo también es este Este realmente me encanta Para las pieles secas es fabuloso Esto también es un Pre, tú te lo pones La verdad es que tiene La consistencia de este no es tan líquida Como el resto de los productos Este no voy a decir espeso Porque realmente no es espeso Pero sí tiene una consistencia diferente al resto de las demás Este también me gusta Este es el Quick Fix Y por último tengo este que es de Bumble & Bumble Este también me gusta muchísimo Porque la textura se parece a esta Y la verdad es que son fabulosos Estos productos deben utilizarse tras la rutina de limpieza E hidratación de la piel Su función es igual que la de un Primer Pero digamos que su efecto es un poco más sutil Que la de un Primer obviamente Estos cierran los poros Hidratan la piel Unifican el tono de la base Y además preparan la piel No, unifican el tono de la piel Y además preparan la piel para la base Ahora están lo que son los Fishing Spray Y la misión de esto es prolongar el maquillaje Estos se aplican luego de que tú terminas Toda tu rutina de maquillaje fabulosa Pues tú te aplicas tu Fishing Spray Y aparte de eso Estos te van a ayudar a evitar que salgan brillos También va a ayudar a combatir los estragos del sudor Y una cosa que me parece fabulosa Es que te va a ayudar Digamos que a eliminar un poco los rastros de esta La piel apagada y sin vida Entonces eso es un dato que a mí me parece fabuloso Ahora también tenemos lo que son los Fishing Spray Los Fishing Spray aunque te ayudan a prolongar la vida de tu maquillaje Esta no es su misión principal Su misión principal es ayudar como a fusionar Todas las capas que tenemos en nuestro rostro Por ejemplo desde el primer, la base, los polvos, el colorete, el iluminador Bueno, los Fishing Spray lo que van a hacer es eso Es como a unificar cada uno de esos productos Y como a pulir el rostro Yo recuerdo que cuando yo empecé a usar estos productos Esa era la explicación que yo les daba Yo decía, es que este producto es fabuloso Porque para mí es como que unifica y pule cada uno de los productos Y el acabado que te deja en el rostro es fabuloso De ahí fue que nació mi fiebre con esto Porque realmente es un producto que le da un acabado al maquillaje Que es N20, me encanta Total, que les decía que el Setting Spray Aparte de que te deja el maquillaje como todo unido, todo pulido También te deja un acabado natural con un resplandor muy bonito La verdad es que la piel se te ve como jugosa, como sana Y este acabado empolvado que tenemos Luego de terminar nuestra rutina de maquillaje Sin ponernos ninguno de estos productos Es esa apariencia como de polvo Pues el Setting Spray, mi amor, elimina todo eso Y deja ese maquillaje de porcelana Ahora, también tenemos lo que son las brumas hidratantes Y estas lo que sirven es para refrescar e hidratarlas Estas realmente son fabulosas para estas pieles que O estos rostros que a lo largo del día Terminan cansadas, terminan deshidratadas A causa de la contaminación, de los factores externos Bueno, las brumas hidratantes son perfectas para ayudar a este tipo de pieles Yo recuerdo que cuando yo empecé en esto Yo tenía, que de hecho está aquí Esta bruma hidratante que es la Hydra Bomb Esta es de Garnier Y yo empecé a usar esto sobre el maquillaje Y yo decía, Dios mío, pero esto me gustaba Pero yo decía, yo no sé, yo como que me veo El maquillaje como muy brilloso Yo veía que tenía como mucho glow Y no me parecía que quedaba bonito Y es que señores, yo estaba usando la bruma Como setting spray Y no tiene nada que ver una cosa con la otra Ahora tú te vas a preguntar ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Porque por ejemplo Ok, las brumas hidratantes Por ejemplo, yo tengo esta de MAC Que esta es de carbón Esta es buenísima También tengo esta de Garnier Que realmente es una bruma Y también, por ejemplo Esta que es de Smashbox Esta puede ser usada como primer Pero también esta es perfecta para hidratarse el rostro Porque esto es básicamente, esto es agua Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos productos? Sacando esto, ¿verdad? Que estos son productos para refrescar la piel Los setting spray trabajan con componentes botánicos Que son capaces de romper las microesferas del polvo Es decir, lo que van a hacer es lo que ya les dije Unir todas las capas del maquillaje en una sola Y unificarla y darte un aspecto con mucho glow Pero muy natural Los setting spray contienen una gran cantidad de alcohol Y es ahí donde, digamos que ese es el secreto que ellos esconden El alcohol lo que va a hacer es a que el maquillaje se te mantenga muchísimo más tiempo Entonces, ¿qué pasa? Estos productos al tener alcohol Sí, te mantienen el maquillaje muchísimo más tiempo Pero te van a ayudar también a la resequedad en la piel Y si tienes la piel sensible, pues la verdad es que es muchísimo peor Ahora las brumas están hechas a base de agua De extractos de flores De aceites De esencias Y de estas realmente no se puede abusar Tú te las puedes poner estando maquillada Pero realmente esto no te va a ayudar a que tu maquillaje se mantenga Lo recomendable es que estas brumas te las pongas cuando tengas la piel limpia Porque te va a ayudar a revitalizar la piel en climas extremos Por ejemplo, ahora cuando viene el verano Es perfecto tener una bruma o un agua termal en tu cartera Incluso, bueno, estamos saliendo del invierno Pero muchas veces uno no tiene ganas de maquillarse Y cuando hace ese frío extremo Usted se aplica su bruma Porque esto también te va a ayudar a mantener la cara súper hidratada y revitalizada Ahora, entre los usos que le podemos dar a todos estos productos Obviamente el principal está en fijar el maquillaje También obviamente nuestra piel va a quedar con mucha luminosidad Y también con este efecto de piel radiante Otro de los usos es que si tú tienes una base que es cremosa Que es pastosa Lo que puedes hacer es que directamente sobre el producto Puedes aplicar un poco de Fishing Spray O también puedes humedecer tu esponja o tu brocha Y realmente esto te va a ayudar a que la aplicación de esta base sea muchísimo más fácil Otra de sus funciones es refrescar el maquillaje Obviamente a lo largo del día estamos expuestos a contaminación Al aire acondicionado Y todo esto te va resecando un poco la piel Y te va dando este aspecto de cansado Te pueden salir brillos Por lo general, para eliminar ese brillo Lo que hacemos es aplicarnos polvo Y es bueno, por ejemplo, agarrar uno de estos productos Y rociarnos el rostro Y esto lo que va a hacer es a refrescar tu rostro A refrescar el maquillaje Y no te va a dejar esta apariencia de piel seca y de cansancio Que realmente dejan los polvos Y ya que refresca la piel Podemos usarla también como agua termal Como ya les dije Ahora que viene el verano con el sol Pero también cuando estamos en frío extremo Que la piel lo resiente y se va resecando Mi amor, usted siente su cara deshidratada Y tiene esto, agarre y se lo aplica Incluso también, luego de ponernos alguna mascarilla Para tonificar la piel También podemos usar esto Si usted se va de viaje Y dura un avión, qué sé yo, 8 horas Pues llévese uno de estos productos Mi amor, se lo meten en la cartera Y en el avión se lo pone Porque es verdad El aire acondicionado de los aviones Por ejemplo, yo he estado en vuelos de 8 horas Y es verdad que la piel se reseca muchísimo A mí por lo general Es como que los labios se me arrugaran Y me dolieran Entonces imagínense ustedes El resto de la cara como tiene que estar Así que esos productos son perfectos Para esos viajes que son larguís Por ejemplo, tú tienes la piel seca Pues yo recomiendo que uses este Que es el Hanover X Este es de Too Faced Este es un 3 en 1 Porque esto es un primer Esto es un setting spray Y también refresca Que eso es otra cosa Para que no se vayan a confundir Hay productos que son Fishing y setting spray a la vez Entonces, bueno Tú de acuerdo a tus necesidades Si te conviene usar uno solo Lo que sea setting spray O que sea solamente Fishing spray Ya eso es de acuerdo Al gusto de cada quien Pero es una realidad Que las marcas Últimamente están sacando Como quien dice Ambos productos ligados Que son Fishing y setting spray a la vez Entonces Si tú tienes la piel seca Como ya decía Yo recomiendo este Porque este es muy gentil con la piel Este tiene agua de coco Y también Es buenísimo para hidratar la piel Este realmente me gusta muchísimo Ahora Si tú tienes la piel grasa Este es perfecto Este es de Cover FX Este setting spray A mí me gusta muchísimo Pero este setting spray Es peligroso Por lo menos para aquí Para la cámara Porque él Tiene pequeñas partículas Bueno Yo voy a decir que es glitter Pero Bueno No sé si llamarlo glitter o no Pero si tiene pequeñas partículas Que te iluminan el rostro Pero bello Pero en la cámara No se ve bien Porque yo he grabado videos Luego de ponerme esto Y editando Yo digo Pero que es lo que tengo en la cara Que es lo que me pasa Y cuando recuerdas que te pusiste esto Y realmente Te da un glow muy bonito Pero no queda bien en la cámara Así de simple Y hay que echarse muy poca cantidad Porque yo un día me rocié mi amor Y yo parecía una bolita de discoteca Con tanto producto Así que este para la piel grasa Está muy bien Pero hay que tener cuidado Por sus partículas De fabulosidad y luminosidad Si tienes la piel norma Puedes usar el que se llama Chill Te lo voy a poner aquí Porque realmente ese no lo tengo Que es de Urban Decay Ese es perfecto para las pieles normales Porque te quita el efecto empolvado Te refresca Y te hidrata Para las pieles sensibles Yo recomiendo este Que es el de Smashbox Este es el Photofinish Primer Water Este como ya les dije Básicamente es agua Es más Yo digo que para las pieles sensibles ¿Verdad? Porque no tiene muchos productos químicos Pero este para cualquier tipo de piel Yo creo que es buenísimo Yo me lo pongo Yo tengo la piel seca Y a mi me encanta Tiene alcohol No tiene aceites No tiene fragancia O sea que este producto Yo realmente Aparte de que para las pieles sensibles Yo lo recomiendo para todo el mundo Esto es para el pueblo Así de simple Así que nada Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme que les pareció Si les gustó Si no les gustó Espero haberme explicado bien Espero que les sea de utilidad Porque realmente este video A mi me gustó O sea Cuando empecé a investigar Aprendí Porque he aprendido mucho Pero también decía Mira este video Puede ser bastante bueno A la gente le puede interesar Porque realmente en esto del maquillaje Hay tantas cosas Y cada día salen más cosas Que todavía se dicen Dios mío Pero para qué tanto producto O qué hago con tanto producto Así que espero que este video Realmente les guste Si tienen algún comentario Alguna pregunta Si quieren que haga algún video Sobre cualquier otra cosa Como siempre Me lo dejas allá abajo En los comentarios Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no está suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está allá abajo Se le da click Y se suscribe También al lado Está una campanita Usted le da esa campanita Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao Chao